Hola, me llamo Tawora. Tengo 13 años y estoy muy asustada porque mañana me van a casar con un hombre mucho mayor que yo. Cada año 80 millones de niñas son obligadas a casarse antes de cumplir los 12 años. Y miles de niñas quedan embarazadas a temprana edad. Ser madres las saca de la escuela y en muchos casos fallecen en el parto. ¿Y sabes por qué? Solo por ser niña. No más matrimonios con menores. Colabora. Todo puede cambiar. Salgamos a la calle. Because I'm the girl. Hoy queremos cantar. Todos en la calle. Tell me with that change. Todo puede cambiar.